Miren, en este momento tenemos ya con nosotros a Luis Ernesto Camilo, candidato a diputado por la Alianza Rescate RD, pero, tengo entendido que tú tenés eso, pero espérate, tú me lo aclaras ahora, pero él viene hoy a hablar acerca de la candidatura, el impulso que la Alianza Rescate RD está dando, está proyectando con la candidata a síndico, a alcaldesa de San Francisco de Macorí, del municipio de San Francisco de Macorí. Ese es el tema que vamos a tratar con Luis Ernesto. Ahora, aclárame el asunto de la diputación tuya, aunque sea brevemente. ¿Cómo te está bien? Estamos bien, amados, y los demás. Mi vecino. De mañana. Llegó un muchachito aquí a Macorí, allá a San Francisco. Yo viví ahí mismo, era bienvenido. Así fue, así fue, así fue ayer. Cuéntame. No, bien, no, pero yo no sé, yo no participaré como candidato en esta contienda, no, no. Todo el mundo menciona que sí, que tú no habías. No, no, en un momento se barajó que podía ir en la Alianza incluso. Pero ya no. Pero no, no. Ok. Estoy enfocado en dedicarle este tiempo a la Alianza, ahora en lo que ataña este proceso, que es la municipal. Bien. Y estoy jugándomela aquí con Carilín Chabebe, que será sin duda, ya hoy yo puedo decirlo así, sin duda será la próxima alcaldesa de San Francisco de Macorís. Yo soy muy dado a cuando los números no me favorecen no darlo. ¿A qué se debe decir? No me voy a parar a dar mentiras. Luis M. No me gusta. Ustedes vieron que yo duré desde abril hasta ahora callado y ahí empujando. Sí, exacto. Y arrancamos mucho a poco. Exacto. Y comenzamos ahí, ahí, ahí. Y no, desde abril hasta ahora en estos nueve meses, ocho meses, no ha habido un mes, un mes en que Carilín no haya subido y el candidato del PRM haya bajado, un mes. Y ustedes saben lo que significa eso en política, cuando uno va bajando y el otro subiendo. Si no, pregúntale a Hipólito con Danilo en el 2012. Eso es peligrosísimo. Y lo mismo de Luis ahora en el proceso del 2020. Fue similar. Pele de altísimo, se divide. Las divisiones son la mortalidad de las candidaturas de los partidos. En el año 2016, mi ley dijo a José, ganó a José la comisión, pero se dividieron. Y el fenómeno en ese momento, que es el candidato actual de nuevo, ganó 54 puntos y algo a 40 y pico. En un fenómeno en ese momento. Y así se podía determinar. En ese momento. No sería serio, yo venía a presentar una encuesta, yo tengo 58 y 60, ahora en este momento que todo el mundo sabe que no es así. Porque si en el mejor momento tuyo, tú ganaste con 54, que lo estás hablando de 60, de 50, de 70, de 60 y pico, de 55. Porque, por lo que revelan los números que yo te estoy dando, un 20% del PRM no está integrado en la campaña. Pero de ese 20, un 9 dice que votaría por Carilín. Pero Carilín, ¿dónde está el crecimiento de ella? Que yo te digo que a veces puede tener un crecimiento que tú no sabes a dónde llegar. Es muy sencillo. El 14.5 de los PRM dice que nunca votarían por el candidato de su partido. Que nunca. Eso dato, eso dato, ¿de dónde les trae? De una encuesta que mandamos hacer, la que yo mandé hacer y la que mandó hacer el grupo de aquí, de los empresarios, que yo la hicimos una rueda de prensa donde dimos la participación de una encuesta de 1186 muestras. O sea, una muestra significativa con un margen de error de 2.65. Así que, todos esos datos los dimos en la rueda de prensa y ustedes creo que mandaron, la gente de Telenor cubrió también esa parte ya. Y esa encuesta es del 11 al 12. Ya yo estoy preparando los encuestadores. ¿De enero? Sí, para el 30. Yo doy los datos que puedo dar, los datos de yo trabajar. Yo no voy a cometer la torpeza que hizo uno estos días. Arreglaron, maquillaron una encuesta. No se guardaron la forma, aunque fueron ingenieros que la arreglaron. No se dieron cuenta que una encuesta no puede dar más de 100. No. En 106, en Andújar y en otros. La subió con todos los sectores. Yo tengo todos los sectores. Y donde nosotros estamos fuertes y donde estamos débiles, yo no lo voy a dar eso al enemigo. Yo la voy a subir a un portal. Vean la encuesta y sírvanse de ella. Yo la pagué nosotros para nosotros trabajar con ella y sacarle un beneficio. Claro. Pero para eso es que uno hace estudios. ¿Qué dice esa encuesta? 67% de los francos macorizanos, su gran problema es que viven con miedo por la inseguridad ciudadana. O sea, más alto que el desempleo y que el alto costo de la vida en la inseguridad ciudadana. O sea, es su gran problema. ¿Qué estamos haciendo? Una mesa técnica trabajando para darle una respuesta, una preocupación de la población. Para eso son las encuestas. 47% dice que no votaría nunca por el candidato del PRM. ¿Por qué le preguntamos? Porque es arrogante, porque es un prepotente, porque lo hizo mal, porque salió por la puerta de atrás cuando fue alcalde, que no pudo ni reelegirse, cuando todos los alcaldes que lo hicieron de manera regular repitieron, Junior en Agua, en La Vega, que él me presentó del PRM, en Salcedo, en Mecho, en Salcedo, todo el que lo hizo de Oriol en La Peña, todo el que lo hizo de manera regular, regular, repitió. Él tuvo que salir por la puerta de atrás, un 9% de popularidad en el 2020, cuando tuvo que venir, el octogenario sí que yo, a sustituirlo. Entonces, todas esas razones son las que dicen. Entonces, eso es lo que la gente dice en la calle. Eso estaba en 37, cuando comenzamos a darle, subió a 47. La política no se hace al azar. Déjame ponerme una pala y un pico y una escoba atrás. ¿Por qué tú te haces eso? ¿Qué te recomendó que hiciera eso? O sea, la población que acepta la ridiculez en un momento determinado. Lincoln, tú puedes engañar a todo un pueblo una parte del tiempo. Y a todo el mundo por algún tiempo. Porque tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, me la jugué o me la estoy jugando. En principio empezó su alocución de esa manera apoyando a la candidata. ¿Cuál es el motivo por qué usted asume ese proyecto? Lo que entienden muchas personas o entendemos es que usted está o es la figura detrás de la candidata del PRD. ¿Por qué? Mira, los liderazgos no se endosan. Hay de aquel que crea que porque yo esté bien, te puedo poner bien a ti. Y hubo un candidato aquí que lo estaban fustigando para que saliera al lado del candidato. De ellos y cuando salió de 58 que estaba abajo a 49. Cuando tú te asocias con el que está asuncio, te ensucia. La popularidad no se le pega al otro. ¿Por qué asumió el proyecto de Karilín? Te estoy hablando. Entonces, te digo que no crea que los liderazgos se endosan. Cada quien tiene sus cosas. Yo no lo he podido hacer con nadie, con ninguno de otros que han estado ahí. Ella hizo un trabajo. Y se adentró en un proceso siendo regidora apoyando al deporte. Porque un regidor no es un alcalde. Tiene que jugar un renglón. Y ella identificó ese renglón para proyección. Y le funcionó. Y le funcionó. Y se pegó. ¿Dónde vino lo otro? Lo otro es política. Estrategia política. ¿Cómo lo asumo yo? Primeramente, conseguimos que la candidata de la alianza fuera del partido menor. ¿Qué te hace entender eso? No, que las fuerzas aliadas vieron que la que unificaba era ella. Lo primero que tiene que hacer es que un candidato de que unifique. ¿Cuál fue el primer paso? De abril, cuando ella daba 18, al llegar 41 en julio. Que las fuerzas aliadas en ese momento, cuando sumaban el 2% y tanto que daba 3% el PRD. Cuando sumábamos lo que daba el PLD y lo que daba la fuerza del pueblo, sumaba 41. Entonces, ella en julio ya tenía el 41 de las fuerzas aliadas. O sea, salió compacta. No salió con división. Entonces, eso le da fortaleza a la candidatura. Entonces, una candidata que en tres meses, que tú la llevas de un reconocimiento social de 28%, la llevamos a 78, ya está en 92 hoy. O sea, le falta un 8% por conocer todavía. Que la medida que la sigan conociendo, que la adentremos a algunos sectores donde ella no está bien todavía, que la adentremos ahí. Entonces, eso va a mejorar. Entonces, ella hizo un trabajo para ganarse eso. Y nosotros, entonces, viene con la parte política, por ser un partido que a nivel nacional, donde es más fuerte el PRD es en la Duarte, porque en las elecciones pasadas, sacamos 17.000 votos en la candidatura mía, diputado. Pantaron 300, 260 votos para, y por el método de Hong no pasó. Y con todo el método de Hong, con 260 votos más, se ganaba una diputación. Pero anyway, como dicen los americanos, se dio esa candidatura por la fortaleza del PRD y porque ella unificaba, porque la querían las dos partes. La quería el PLD y la querían la gente de la fuerza. Entonces, eso, un candidato, eso es como los peloteros. Usted nada más no puede ser bueno, tiene que ser consistente, disciplinado. Hay una serie de factores que adornan a un jugador o a un candidato en un momento determinado. Y ella llenó, Karen Lincha Bebe, ese cometido. Entonces, arrancó de una vez con la totalidad de sus fuerzas. Ya era entonces cómo llegábamos a conseguir los otros. Entonces, de 70 y tanto, bajó a 56 en julio. Después bajó a 53. Después a 49 y ya hoy está en 43, pico, casi 44. Pueden seguir bajando. ¿Por qué? Porque todavía un 5% y algo del que no votaría nunca por él, que Karilín no lo tiene, porque si hagan un 14.5, no votaría nunca por él. Ella nada más tiene un 9.5 de lo del PRM, a un 5% todavía que ella puede lograrlo, que la apoyen. Y en eso estamos, y en eso estamos. Pero esto no es culpa de nadie, porque han salido a crucificar a dirigentes, a fulano. No, un 20% del universo de un partido como el PRM es mucho. A la fiebre no está en la sábana de que fulano no está integrado, que fulanito no. Es una mayoría que tú no puedes cancelarla, porque no están nombrados. Son del PRM, pero no están con él. Entonces, no es que lo va a amenazar porque lo va a cancelar mañana. No, tú no lo puedes cancelar, porque no está nombrado. Simpatizante tuyo, que ahora no están contigo. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable? No, todo el mundo es culpable de sus errores. Si tú quieres conocer a Monchito, era Balaguer que decía eso, dale un carguito. Entonces tú no puedes presentarte ahora que tú no eres, no tú fuiste. Y ahí están los videos, tráncalo. Eso es arrogancia. Eso es abuso de poder. Entonces el pueblo rechaza eso. Y no hay ni que tú seas San Luis, ni San Franklin, ni San nadie. Me va a integrar a algo que yo no quiero. Nadie puede querer a nadie obligado. Los grandes problemas de violencia familiar vienen porque la gente quiere hombres, quiere que las mujeres lo quieran obligado y nadie quiere obligado a nadie. Luis, con relación a los partidos políticos de la alianza, ¿están integrados en la campaña, en la Fuerza del Pueblo, PLD? Claro, claro. Todos, todos. La encuesta yo la tengo ahí. Dice que el 99% de los militantes de la Fuerza del Pueblo, los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, están apoyando a Karilín. Te voy a dar un dato interesante contrario. Y el 98%, pero el 1% no está con nadie. O sea que todavía ella puede convencer ese 1%. Gente, en la política yo arranco una campaña 10 meses antes. Y todavía 5 días antes de la elección yo estoy visitando gente contentándola para integrarse. Eso pasa en todos los procesos. Y los que me están oyendo que se hacen política lo sabemos. Entonces todavía nosotros el 10 de enero, el 10 de febrero, el 12, se vamos a estar contentando e integrando a cualquier gente que por ahí no esté decidida. Y otros que no quieren apoyar a nadie, que se van a decir, como ese 5% de los perremitas que están por ahí, que si no compran la oferta de nosotros, la podemos acactar. Es decir, que ahora te voy a hablar del PLD. El PLD, el 98.2% está integrado. Y hay un 1% del PLD, un 1% que dice votaría por Ale, y un 0.8% dice que no votaría. Esa es la encuesta, pero cuando tú vas, ya yo di el dato de los 81 que está integrado, 80 puntos y algo, y el 19 que no está integrado de los perremitas. Pero hay más gente de Nicolás Vargas, de Nicolás Vargas, de Santiago, que cuando tú le preguntas que si votaría un 19% de la gente del TAN con Carilín, votan por él, pero votarían por Carilín, un 19. Y es el diputado más afín de Ale. Más sin embargo, Ariel es como un 9.8% a un 80 y pico que votaría por él. O sea, y por todos los diputados hay una frase. Por el más alto es Nicolás, para que tú mire, para que tú veas. Que a veces la gente dice que fulano que está esto, que fulano que está en esto. Esa es la realidad. No el número. ¿Por qué? Porque la percepción a veces te hace errar en política. Aunque cuando tú tienes un oído fino, tú más o menos percibes por dónde anda la bola. Pero puede errar. Hay muchas cosas que las encuestas solamente te lo revelan. Otra preguntita. Nosotros estamos a... Faltan seis días para cerrar el mes, más los días de las elecciones. Estamos a poco tiempo. Usted ha planteado básicamente que la candidata es la ganadora, según la información que ha presentado. La parte que tiene que ver con las propuestas y las debilidades que podrían tener uno y otro por el tema de un trabajo que ciertamente podría haber una tasa de rechazo un poco elevada, pero hay un trabajo hecho y que se conoce. ¿Les resta a usted importancia o entiende que no? Mira. Que no suma, que sigue, que esto... Las propuestas, como decía Amado, los pueblos tienen que comprar propuestas. Las alegrías, las bullas, las campañas son parte de un proselitismo que no dejan de ser importante. Pero no puede haber una doble moral. Que yo tengo siete guagos en la calle, como tienen ellos, y esas no hacen escándalo. Las que hacen escándalo son las cuatro de Carilín. Ahora, la de Carilín tiene un tema que se ha pegado con los muchachitos, se brincan en la calle. Cuando tú oyes a la alcaldesa, Carilín, eso se le ha metido en el subconsciente al ser humano, que hay miles de memes ahora mismo en las redes sociales. Y eso es que aceptaron, eso pasa en la campaña. Se pegan las modas. Se pegan. Entonces ella logró pegarse. Entonces ahora hay un antirruido, ruidos sónicos, contaminación sónica. Maru, usted tiene siete en la calle. Desde las ocho de la mañana, nosotros la sacamos a las nueve. La cerramos a las doce y la sacamos a las dos y media. Respetando esos horarios de comida, de las cosas. Pero molesta, pero no, le molesta a ellos porque le está dando en la madre el merenguito. Es que está bueno, es que está contagioso. Voy para allá. Tenemos la musiquita para que aproveche el tiempo. Voy para allá. Entonces, cuando tú haces eso, entonces tú entras a lo posible. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Nosotros vamos mañana, el viernes, a los rieles. Ya fuimos a la espínola con las propuestas por sectores, oyendo a la población, no imponiéndole nada. Cuando tú oyes la propuesta de un macorís posible, la de Carilín. La humanización de un ayuntamiento. Todas las instituciones públicas y las privadas tienen capítulo social, responsabilidad social. Y eso no puede estar ausente de una institución. Tiene que tener una responsabilidad social para usted darle respuestas a cosas importantes y contingencias que surgen de la población. Usted no puede llegarle a una gente que no tiene cómo enterrar a un pariente con dignidad. Decirle que usted no le puede regalar una caja de muertos porque usted no es una funeraria. Que usted no le pueda dar una receta a una gente que le van a amputar, que tiene un problema de insulina, de diabetes, de cosas. Y si usted tiene la manera de hacerlo, aunque si no llegan las partes sociales del gobierno, lo que tiene que ver en el campo de salud. Y va una gente a pedirte para un tema de una insulina, de una ambulancia, de una cosa. Usted tiene que darle respuestas a esa gente. Usted no puede decir que usted no es bombero para no tener una ambulancia, que usted no es farmacia para no tener una receta. Porque eso se puede presentar. Se puede presentar en un momento determinado. Entonces, esa parte humana tiene que existir en las instituciones, en esas partes sociales. Entonces, sobre la digitalización de los archivos, sobre la modernización, sobre eliminar burocracia, mil requisitos poniéndose a la difícil a la gente. ¿Qué son las instituciones? ¿Qué es la modernidad en las instituciones públicas según los actuales momentos que viven? Eliminar burocracia, ponerse a la fase a la gente, que la gente se jarta de ponerse a la cosa difícil. Y cuando le ponen la cosa difícil, quiere dar cosas para resolverla. Tengo una urbanización, estoy haciéndola. Eso es un proyecto. Si usted me cumple con las áreas verdes y las cosas, y vamos a someterlo y vamos a hacerlo, y vamos a hacer los pasos más ágiles. Pero no me la pruebe por atrás, como ese caso Prado. Y yo soy impoluto, yo soy serio, pero tengo el caso Prado, que tu mismo síndico dice que hay una malversación de casi 100 millones de pesos de áreas verdes. Y nadie le da respuesta, y él no le da respuesta a eso. Entonces la gente no puede ser seria para lo que le conviene y para lo otro no. Mire, yo le tengo miedo cuando una gente me dice, yo soy serio. Yo soy leal, yo soy incondicional tú y yo, se lo vivimos los políticos. Sí, sí, sí. Hermano, la lealtad y la seriedad no se pregona. Se demuestra cuando las circunstancias lo demandan y usted lo demuestra. Yo le tengo miedo cuando me dicen, yo soy serio. Eso no se pregona, te demuestra que es serio. Hablamos de un San Francisco de Macorís. Entonces, de un Macorís posible. Entonces, ¿por qué es un San Francisco de Macorís? Todo el que denuncia, anuncia. Entonces, no es posible que ese ayuntamiento esté todavía dando recibo manuscrito. No es posible que aquí no haya una digitalización del plano catastral de San Francisco de Macorís, que es un ayuntamiento multimillonario en bienes. Pero la gente no puede, tiene una mejora, pero no puede disponer de esas cosas. O sea, para eso tiene que haber un plan. No puede accesar a un crédito porque no tiene un... Ya tú sabes que con carta, constancia y contratos de mejora los bancos no prestan. Aquí hay que buscarle una solución a eso. Y ella tiene una propuesta clara que la hizo en ese sentido. Aquí tú tienes que digitalizar todos esos archivos del ayuntamiento, todas esas resoluciones digitales, una computadora que tú puedes buscar en el año tal y tal. Por eso lo hice yo en Pasaporte en el 2000. 16 millones de expedientes digitalizamos. Cuando eso existía, eso era un buzo que iba a buscar la cosa, el guacalito. Sí, sí, sí. Para buscar un expediente de una gente y después estaba todo digitalizado. El famoso fulgón. El famoso fulgón. ¿Qué es lo que está haciendo la Junta Central? Entonces, cuando una gente hace un fraude, una cosa, lo quema también. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Y es una forma de tu borrar evidencia. Cuando tú dices, ahora ya es más fácil. Antes tú tenías un U-Bot de 200 discos duros. Pero ahora ya los U-Bot no se usan, ahora son nubes. Exacto. Ahora son nubes y tú contratas espacios. De manera que esa es otra parte de moda de iniciar. Cuando hablo de Macorís Posible, diciéndote, ¿cómo yo voy a decir que yo voy a hacer con la ridiculez de hacer de que un elevado de Mirabel avista el valle? 5 mil millones, 4 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Que venga obra pública? Lo haga, pero yo no puedo ofrecer eso. Un monoriel. Mi hermana. 100 millones de dólares. Son 6 mil millones de pesos. Eso es una ridiculez. Pero no abuse de la inteligencia de los otros, por el amor de Dios. Bueno, pero pudiera hacer quizás una conexión con el gobierno central. No, no, con China. El gobierno... Aquí lo que tú estás haciendo es con préstamo. Es con préstamo y con China, pero tú me entiendes. Pero pero eso es gracioso, Luis. ¿Qué le resulta gracioso? Es pensar que tú crees que se podría hacer. No, pero que no la ponen Santiago tan así. Los robó, los robó. Esa es la serie de cosas. Cuando hablamos de Macorís posible, estamos hablando de unas cosas que sean posibles. Que tú con seriedad, después de cuatro años, tú puedes decir, logré esto, hice esto. Y no venir aquí y decirle, y el tren, y el monoriel, y el elevado. Porque no va a poder dar respuesta. Entonces, uno siembra lo que uno cosecha. Digitalización o actualización de las informaciones del ayuntamiento. Sí, sí, la burocracia. Menos burocracia. Digitalización de los planos, menos burocracia. El que no elimina burocracia no avanza. Humanización, tres aspectos nos va a mencionar. ¿Cuál ayuntamiento buscando un solar y tú encuentras en la misma calle tres y cuatro solares con el mismo número? Sí. Eso es una locura. Eso es una locura. Eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Eso es que enfrentarlo. Quien sea que llegue ahí tiene que resolverlo. ¿Qué más podríamos así? Porque no lo tiene a mano, pero me imagino que lo conoce. ¿Qué más podríamos nosotros? Sí, pero déjame hacerte un aspecto que es importante. Cuando yo hablo de eliminar burocracia, ¿qué es lo que tú haces con eso? Es que tú con eso fortaleces la transparencia administrativa. ¿Qué pasa con una gente cuando le ponen traba en los sitios? ¿Qué quiere dar dinero para que se la pongan fácil? Si tú me la pones difícil, yo quiero dar dinero para que tú me la pongas fácil. Entonces, eso lo que hace es que acrecienta la corrupción administrativa. Sí, eso. En la medida que tú se la pones fácil, la gente ya no hay que dar porque ya esto funciona así, y esto surge así, y esto transciende así. Eso es el aporte más importante porque es un fortalecimiento institucional que difícilmente alguien lo quiere echar para atrás porque lo quiere echar para atrás porque quiere ser corrupto. Y el tema de la basura que es importantísimo, el mercado municipal. La limpieza, mercado municipal. Mercado municipal. ¿Qué tiene más o menos visualizado? Primero, primeramente, el mercado se puede organizar, que ella tiene un plan sobre eso y lo habló en la Cámara de Comercio cuando la invitaron, y habló también de hacerlo por etapa. Viandas, museas, tubérculos, provisiones que son los almacenes, los colmados que hay ahí, y la parte de comida, la parte de cosas, en un renglón donde tú puedas ir arreglando el mercado y no lo tengas que cerrar. El mercado de productores hay que seguirlo fortaleciendo, agrandando el de las afueras para que este sea un mercado solamente de distribución. Otra cosa, los mercados periféricos tendrán que llegar, tendrán que llegar, independientemente de que yo tenga un almacén que yo no quiero porque se me distorsiona. Ahora no, alma uno más pequeño en el otro, una periferia igualito. Si yo tengo un almacén grande en el mercado y necesito tener uno más pequeño en Vittelvalle y otro más pequeño en los cuatro vientos para que le dé servicio a los rieles, San Martín, el Capacito, Alto de la Javiela, y que ese mercado sea para la parte norte completa y el centro, y que Vittelvalle tenga uno estratégico para el Espínola, Vittelvalle, y es que estamos hablando de 22 mil, qué sé yo cuántos, votantes. Una cosa increíble. Si tú lo pones por habitantes, uno de 30 mil habitantes. Yo Ernesto, cultura y deporte. Culturalmente, y aquí hay gente que sabe de eso. Brevemente, porque estamos contra el tiempo. Como que no tenemos una identidad como pueblo, o sea, no tenemos una identidad, no se ha creado una identidad pura a nivel cultural que podamos decir, San Francisco es centro. Y tú miraste a Yeye cuando lo... Una referencia, y qué bueno, porque él está ayudándonos mucho en ese sentido. Y cuando se habla, por ejemplo, de la patronal, que pudiéramos decir que es la única actividad importante que se hace, lo que hablamos es de subir a una tarima a presentar a mujer en tanga. Sí, mira. Cosa que no representa, ¿verdad? La fea del libro que se está... Sí, mira, cuando la fiesta va a ser buena en la vípera se ve. Karilín en el deporte, con sus recursos propios, con los que pueda captar con empresarios y amigos. Y con lo que ha hecho en el deporte, yo creo mucho en el que hace con lo poco. El que hace con lo poco, hace con lo mucho. El que no hace con lo poco, no hace con lo mucho. Porque es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de identificación con un sector. Ella está identificada con ese sector deportivo, pero lo ha demostrado con la práctica consecuente. O sea, ha estado ahí con ello. Y si yo he estado ahí con mis recursos, con mi apoyo moral en los gigantes, no hay un torneo deportivo que ella no esté presente. Y en la parte de la cultura, todos los que han trabajado en San Francisco de Macorís, en pos de los procesos culturales, y ella lo ha hecho en su campaña. Ustedes no han visto la campaña, los sanqueros, los muñecones, los cacones, todo eso. Y el tema de ella para entrar a los barrios, cuando va a firmar los acuerdos con los sectores populares, con los sectores barriales. Ella entra con una coreografía del maestro Concepción Lajara. Eso es que verlo bonito, porque ella ha innovado en una campaña. La ha hecho bonita, la ha hecho decente. Y entonces a la población le ha gustado eso, le ha comprado eso. Y ella ya no es una candidata de partidos políticos, ella es una candidata del pueblo. Bien, gracias. ¿Por qué? Porque hay convergentos. Camilo. Dije, Ernesto. ¿Cuándo viene la candidata? Tendremos que traerte otro día. ¿Cuándo te va a calentar? Yo estoy viviendo aquí. Yo estoy viviendo aquí. Ernesto es bien recibido, pero queremos ver la candidata. No, pero eso lo traemos. A ver, ¿cómo lo traemos? Tú eres que estás detrás de eso. No, no, no. Y Ernesto es mi vecino. Se relató, se relató, se relató. No, no, pero yo nunca he dicho. No, pero no dudes. Esto es un proceso que identificamos todos. Yo nunca he negado que yo estoy apoyando. Yo voy a votar por ella. Yo lo he dicho todo el tiempo. Pero es un hombre transparente. Tú eres de la fuerza. Pero claro, voy a votar por ella. Lo que yo no creo son los independientes. Todo el mundo tiene su simpatía. ¿No quieres hacer el trabajo con profesionalidad? Gracias a Luis Ernesto. Ernesto Camilo, un político depurado donde los haya. Ahí ese es Luis Ernesto Camilo. Ustedes lo vieron. Ahí estás. Aquí está. Gracias.